Ella no me hablaba, yo que se yo, las partes de esta historia se partieron en dos Dejamos pasar el tiempo, el tiempo no lo supo pasar Pues llamaste a tus amigas, yo dejé la facultad En la fiesta me dijiste que ya no querías salir Recordamos el principio, nos mentimos sobre el fin Amor, que cursi suena, las lágrimas de ayer Parece una novela y no la quiero ver Cenamos en tu casa, discutimos en un bar Cuando no dijiste nada, me dejaste nada más Escusas de estreno, películas de alquiler Yo me quise quedar, vos no querías volver Nos llevó puesto el tiempo Secó las flores y no volvió El jardín es un desierto No lo regamos Y se murió Caímos al vacío No volvimos a buscar los bombones de licor Ni el agua mineral Te dije no me llames Pero me arrepentí Como un perro en la vereda No me reconocí En verano habíamos planeado acampar En algún lugar Visitar alguna feria Aprender a pescar Mis labios color vino Así me despedí Tus lágrimas de rimel Nos supimos seguir Nos llevó puesto el tiempo Secó las flores y no volvió El jardín es un desierto No lo regamos No lo regamos Y se murió Nos llevó puesto el tiempo Secó las flores y no volvió El jardín es un desierto No lo regamos Y se murió No lo regamos No lo regamos No lo regamos